¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Bienvenidos a lo que mi opinión es, el estudio más innovador de Culiacán. Y no casualmente es de mi novia, la neta, es un estudio muy perro. Aquí es el área de la sala de espera, pero acá les tengo una sorpresa, me van a hacer no un tatuaje, ni dos, ni tres, cuatro tatuajes al mismo tiempo. Estoy algo bien, algo bien. Me van a hacer cuatro tatuajes, no sé qué me dispara el destino, ¿quieren acompañarme a ver qué tatuajes van a hacer? Vamos para acá, ellas son las integrantes del estudio, ella es Claudia y me va a hacer un nido. Ese nidito me lo va a hacer, es un tatuaje que para mí significa mucho y me dio el honor de tatuármelo. Y ay, es que espérate, estoy bien nervioso porque... Es que cuatro tatuajes se dice fácil, pero no está fácil. Tú te animarías, yo no me animaría, pero pues hay que tragarnos. Y luego está Carolina, que me va a hacer una mariposa. Déjame paso aquí, me gustó esa atravesada. Esa mariposita va a ir aquí, mira, observa. Esa mariposita va a ir aquí. ¿Por qué? Porque acá traigo una araña, esta me la hice yo solo, nada más que le falta una pata. Y luego, aquí está la reina de las quincenas que todavía no tengo. ¿Y qué me vas a hacer para acá? Ese cyborg me lo va a poner también para emparajearme porque ando un poquito desequilibrado. Tengo la calavera acá, que es como la esencia del animal, pues, para mí. Y aquí vamos a hacer el... Y luego también tenemos a libertad, que es la que hace como más cosas más naturales, y más las maciforecitas y cosas acá, y ella me va a hacer una fruta. Sale. Naturaleza muerta. ¿Es que se llama libertad? Sí, pero su nombre artístico es naturaleza. Ah, naturaleza muerta. Death Nature. Y bueno, acompáñenme a ver esta triste historia. Puta madre. El primer paso para esta historia es que me pongan el stencil, que es pues como un stencil que te ponen la tinta aquí para ver dónde van a dibujar. Y, güey, estoy muy nervioso, tranquilo. Hazlo con amor, ¿no? Bueno, ponte derechito, que lo levante un poco el brazo, y va a quedar como así, ¿verdad? Lo habías dicho. Sí, amor. O así. No, no, no. Así. A esa altura está bien. Sí. Baja el brazo, relaja la raja. Y que vaya quedando bien. Y ahí, más o menos. ¿Y esa es la cura? ¿Sí esa es la cura? A ver si levanta nada más para ponerte el gel. Ahí está. Yo, está el tutorial de Doña Galletas. Saludos, mamá. Bueno, gente, ya estamos listos. Tenemos los cuatro stencils. ¿Qué pedo, güey? Me sentí violado, güey. Ve la cámara tan cerca a mí, me sentí violado. Ah, no, 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 las morras, la neta. ¿Estás seguro de que quieres decir eso? Puro pendejo, piensa que la mujer es el sexo débil. Los hombres somos una mierda. Los hombres fuimos un demo muy arcaico y pendejo de lo que es ser la humanidad. Perdón, perdón por no hacer. Ni mochándome el pico me voy a sentir tan magnificente como ustedes. ¿Qué es que me lo censura YouTube? Comentarios, raza, la neta es que he sufrido con el tobillo izquierdo, por cierto. Es el que más he sufrido. Casualmente es mi novia. No sé qué traga contra mí. Pero lo estoy sufriendo mucho esa parte nada más. La verdad, los otros tres, más o menos. Mentira, mentira, sí me están doliendo mucho. Porque si no, la van a encajar a la aguja. Como pueden ver, ya casi terminan el tatuaje del tobillo y también el de la pierna. Y los más detallados pues son las frutas y el nido. Estamos avanzando bien, siento yo. Muy bien, creo que tienen muchas ganas de ver euforia. Porque tienen noche chicas y se están apurando para ver euforia. Con calma, chips, fuego. ¿Te lo puedo dejar así y luego te lo termino? No. No, mentira, así te lo voy a terminar. ¿No es el vicio que llora? Pobrecito, ¿qué estará pasando? Oye, güey, estás bien bonito. Me gusta tu piel, me gustan tus ojos. Me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel. Presente tu ayer, me gusta. ¿Te gustó cómo quedó? Sí. Me ve bien perro. Me gusta tu piel. Gracias por ver el video.